Siento que el guerrero dragón está entre nosotros ¿Qué pasa chicos y chicas? ¿Cómo les va? Yo soy Drake y sean bienvenidos a un nuevo capítulo más en la historia de este canal Hoy es día de Pokerreto y el tipo elegido para el reto de hoy es DRAGÓN Sí, el tipo dragón, el preferido para muchos, o al menos para el 99.9999% Y no entiendo, ¿qué pasa? ¿Eran fanáticos de Barney de niños o qué? Solo les digo que Barney no es lo que parece, ¿no me creen? Pues chequen esto Ahí está tu héroe En fin, no perdamos más tiempo y vamos con las reglas 1. Solo tipo dragón 2. Cero vidas, si un Pokémon es debilitado, es game over 3. Límite de nivel 4. Modo fijo 5. No objetos en batallas y menos curativos Aunque objetos equipados, sí que podemos, y eso incluye vallas 6. Mote de suscriptores 7. Posible mecánica box Si es que se me da, si no, pues F No prometo nada Ahora sí, podremos pasarnos Pokémon Zafiro Alpha o Alpha Zafiro Con Pokémon de tipo dragón, pues prepara tu desayuno, almuerzo, cena Que lo vamos a descubrir La historia comienza en Villa Raíz Donde se acaba de mudar una madre con su hijo Y como dato extra, a este niño le pusieron el nombre del guerrero legendario dragón Drek De la región de Galar Y él era muy fanático de Ellie Y de niño le dijo a su mamá que quería ser el guerrero dragón de Joen Y ella le dijo Tú no eres el guerrero dragón Y jamás serás el guerrero dragón Esa mujer no merece ser madre Pero a pesar de eso, él empezará su aventura para convertirse en el guerrero dragón de Joen Aquí entra su tortuguita Dilo El universo nos ha enviado al guerrero dragón Como sea, empieza la aventura saludando a nuestra vecina y en eso Sí, hasta un bravo guerrero tiene corazón Parece que se nos enamoró Drek Pero no somos coreanos, así que F Luego vamos a salvar al profe Abedul Y el inicial aquí será Beigon Porque aplica bien en la historia Y es que es el Pokémon dragón representativo de Joen Sí, también está Flygon Pero aceptémoslo Si piensas en un tipo dragón de la región de Joen Se te vendrá a la mente Salamans Por lo que Beigon es el elegido Y además que este es mi reto y yo decido Y se llamará David Que nos hizo una donación Así que muchas gracias David Ahora partimos con David Y salvamos en el camino a un profesor Que estaba siendo atacado por un miembro del equipo Aqua Luego llegamos a Ciudad Férrica Y se viene Batalla contra Petra por la primera medalla de Joen Ella abre con GyoDug Y nosotros con David Que usa Drago Aliento Y GyoDug usa Rizodefensa Por lo que con otro Drago Aliento Cae Turno de Nosepass Así que repetimos Drago Aliento Y Nosepass usa Tumba Rocas Esto se repite en el siguiente turno Y nuestra Valle Aranja nos cura 10 de vida Ahora Nosepass usa Placaje Y nosotros usamos Asquas Para bajarle un poco Y evitar que Petra lo cure Pero Asquas logra quemarlo bien O eso creo Ahora Petra usa Poción Y nosotros seguimos con Drago Aliento Nosepass usa Placaje Y David repite Drago Aliento Esto se repite en el siguiente turno Y David nos da la victoria contra Petra Ya tenemos la primera medalla de Joen Ahora siliendo vemos Como le roban al profesor Que salvamos hace poco Así que tenemos que ir a recuperar Su cartera celular y DNI Y de paso también salvamos A un Wingull de un viejito Después de esto El jefe del científico Nos pide que llevemos un encargo A Pueblo Azuliza Así que partimos en el barco Del One Piece La mentira es que si Me recuerda a One Piece Llegamos a Pueblo Azuliza Y se viene Batalla contra Marcial Por la segunda medalla de Joen El abre con Machop Y nosotros con David Que usa Drago Aliento Y de paso paraliza Machop Y el responde con corpulencia Por lo que con otro Drago Aliento Cae Machop Turno de Macujita Así que repetimos Drago Aliento Y Macujita usa Desarme Repetimos Drago Aliento Y eso paraliza Macujita Y en ese turno también se paraliza Luego Marcial usa Super Poción Y David repite Drago Aliento En el siguiente turno Usa otro Drago Aliento Y Macujita usa Taque Arena Pero no fallamos en el siguiente turno Y Macujita cae Ya tenemos la segunda medalla de Joen Y a partir de aquí Se va a poner fea la cosa Creanme Luego entregamos el Delivery Al hijo del señor Peñas El cual se llama Máximo Y nos pide que entreguemos Otro encargo Unas piezas muy importantes Así que partimos a Ciudad Portual Y aquí buscaremos al Capitán Babor En el Museo Oceánico Y de la nada aparecen Miembros del Equipo Aqua A los cuales derrotamos fácilmente Estos si no son problemas Y luego se escuchó un Aquiles Caigo Y fue Aquiles Que es el líder del Grupo Aqua Del Equipo Aqua Team Aqua No me tiren hate Como sea se va Y nosotros entregamos el encargo Y ya podemos seguir Antes vemos a una Otaku Fusionada con Loli Pero no la mostraré mucho Porque ya sé Como son ustedes picarones Así que seguimos Hasta pasar por la Ruta 110 Y aquí nos encontramos con Mei Y sí que se viene una batalla Un poquito difícil Y sí sé que se llama Aura en España Pero yo la conozco como Mei Y Mei le voy a decir En fin Ella abrirá con Wildmer Y nosotros con David Que usa filagarras Y Wildmer usa desenrollar Ahora repetimos a filagarras Y Wildmer repite desenrollar Ahora me asusto Y decido pegar con golpecabeza Y eso Wildmer Falla desenrollar Ahora me la juego Y uso una tercera filagarras Y Wildmer usa impresionar Y nuestra vallaranja Nos cura 10 de vida Repetimos a filagarras Y Wildmer usa desenrollar Luego con un golpecabeza Cae Wildmer Ahora sale Sroomish Así que repetimos golpecabeza Y cae Sroomish Ahora ya solo queda su kombosken Que usa ataque arena Y David usa tumbas rocas Ahora pegamos primero Y con golpecabeza Kombosken cae Y la verdad Sufrí mucho en esta batalla Como sea Ahora llegamos a ciudad malbalona Y derrotamos a Blasco Fácilmente con golpes cabeza Ahora derrotaré a los entrenadores Previos al líder Para entrenar Y también volveré a la ruta 101 y 102 Para entrenar a David Con pochienas Para subirnos al ataque Y también entrenaremos la velocidad Con unos cuantos zigzagoons Siempre calculando la experiencia Claro Para no pasarnos de límite Y ahora si se viene Batalla contra Erico Por la tercera medalla de Hoenn El abre con Magnamite Y nosotros con David Que usa golpe roca Y Magnamite Usa onda trueno Pero nuestra valla estresa Disipa la parálisis Ahora Erico Usa super poción Y David repite golpe roca Y con otro golpe roca Cae Magnamite Ahora sale Magneton Así que pegamos primero Con golpe roca Y eso Le bajamos también la defensa Y Magneton Usa supersónico Y nos confunde Pero David No se confunde Y pega con golpe roca Y cae Magneton Ya su último poke Es Voltor Que usa carga Y David no se confunde Y pega con golpe roca Ahora Voltor Repite carga Y David ya no está confuso Y con golpe cabeza Nos dice que ya tenemos La tercera medalla de Hoenn Ahora iremos a la cascada Meteoro A salvar al profesor Que fue secuestrado Por el equipo Aqua Así que junto con Mei Derrotamos a la comandante Silvina Y a su ayudante Luego llega Magno Y el equipo Magma Pero Silvina y su ayudante En un descuidor Logran robar el meteorito del profe Y se van al monte cenizo Por lo que también vamos para allá Y vemos como se está desarrollando Una batalla campal Todos contra todos Esto sí que es una tormenta Y están lloviendo Madrazos, hostias Y harto puñete Pero nosotros debemos ir donde está Aquiles A detenerlo Y aquí tendremos otra batalla Difficilísima Pero mejor mírenla Ustedes mismos Y sufran conmigo El abre con Mike Tiena Y nosotros con David Que usa doble equipo Y Mike Tiena Falla su contoneo Ahora pegamos con puño roca Y Mike Tiena Usa contoneo Que nos sube mucho el ataque Y también nos confunde Pero la valla Kaki Se activa Y disipa la confusión Y con otro golpe roca Cae Mike Tiena Ahora sale Charpido Y usa contoneo Y aquí dije ya valimos Pero David no se confunde Y eso Pega con golpe roca Y Charpido cae Ahora sale Golbat Y David se confunde Y nos golpeamos Y ya tenemos dos de vida No puede ser ¿Qué creen? Sí, Golbat falla su aire afilado ¡Vamos! Luego David ya no está confuso Y con tumba rocas Nos dice que seguimos vivos Como sea Recuperamos el meteorito Y ahora vamos a Pueblo Lavacalda Y lo bueno que en este gimnasio Puedes esquivar a los entrenadores previos Salvo a uno Así que estaremos al límite con el nivel Batalla contra Candela Por la cuarta medalla de Joen Ella abre con Slugma Y nosotros con David Que usa filagarras Y Slugma usa pantalla luz Repetimos a filagarras Y Slugma usa día soleado Ahora pegamos con tumba rocas Y Slugma cae Y de paso subimos al level 29 Y aprendemos Garra Dragón Y con ese mismo ataque Cae Namal O Numel Ahora sale Torkoal Así que usamos tumba rocas Y Torkoal usa sofoco Que nos deja con 8 de vida Pero con otra tumba rocas Cae Torkoal Ya tenemos la cuarta medalla de Joen Ahora antes de seguir Buscaremos al nuevo integrante Y será Trapinch Que se llamará Alexander Ahora iremos a Pueblo Petalia Y en las batallas previas David evoluciona Y ahora Drake y su padre se encuentran Y Drake le dice esto a su papá Dragon Ball está sobrevalorada Thanos le ganaría a Goku ¿Qué? Y Norman sí que se molestó Porque nadie se mete con su Goku Batalla contra Norman Él abre con Slugking Y nosotros con David Que usa protección Y se protege del bostezo de Slugking Ahora Slugking descansará En el siguiente turno Por su habilidad Y nosotros usaremos Afilagarras Esto lo haremos 6 veces Luego usamos protección Y cuando Slugking descansa Lo acabamos con Garra Dragón Luego sale Vigoroth Y cae de otra Garra Dragón Su siguiente poke es Slugking Y me confío de ser más rápido Y Slugking pega primero Con represalia Y Dios santo Nos dejó con 1 de vida No puede ser No sé cómo seguimos vivos La verdad Ahora David pega con Garra Dragón Y cae Slugking Y casi pierdo por confiado Más que confiado Diría por estúpido Pero estamos vivos Y con la quinta medalla En nuestro poder Ahora seguimos Y pasamos por el centro Meteorológico de Hoenn Y derrotamos A la comandante Silvina Luego decido capturar A una Esguablu Que se llamará Lily Chang Luego derrotamos a Mei En una batalla muy sencilla Ya que con David Nos cargamos con Afilagarras Y luego ya pegando Acabaríamos a su team Después de esto Llegamos a Ciudad Arborada Evolucionamos a Alexander Y a Lily Y viene lo que se viene Batalla contra Lana Ella abre con Suelow Y nosotros con Lily Chang Que usa Rizo Algodón Y Suelow usa doble equipo Esto se repite En el siguiente turno Y en el tercer turno Uso por error Rizo Algodón Por tener esa mala costumbre De presionar X Rápidamente Para pasar los textos Joder Y Suelow pega con golpe aéreo Pero nos hace cosquillas Es lo bueno Ahora pego con voz cautivadora Para no fallar Y Suelow usa golpe aéreo Me doy cuenta Que tengo que arriesgar Así que uso Drago Aliento Y Suelow sigue con golpe aéreo Pero con otro Drago Aliento Cae Suelow Ahora entra su Altaria Y Lily sigue con Drago Aliento Y Altaria usa Rizo Algodón Repetimos Drago Aliento Y lo deja con uno de vida Pero al menos lo paraliza Pero no Ella también nos paraliza Con Drago Aliento Y nos curamos un poquito Con Valle Aranja Ahora Lana usa Hiper Poción Y Lily usa Alivio Para curarse la Parálisis Ahora pegamos con Drago Aliento Y eso Vamos Altaria se paraliza Y no pegó Así que con otro Drago Aliento Cae Ahora entra Skarmory No tenemos de otra Repetimos Drago Aliento Y Skarmory Usa Air Afilado Esto se repite En el siguiente turno Luego repetimos Drago Aliento Y por fin lo paraliza Recibimos un Air Afilado Y ahora usamos Otro Drago Aliento Y recibimos otro Air Afilado Que nos deja con 3 de vida Así que cambiamos Y enviamos a Alexander Que recibe otro Air Afilado Ahora usamos Avalancha Y fallamos Pero Skarmory se paraliza Así que todo ok Ahora si pegamos con Avalancha Y Skarmory Responde con Ala de Acero Y con otra Avalancha Cae Su último Poke ya es Pelipper Así que cambiamos Y enviamos a David Y ese turno Pelipper Usa Protección Ahora pegamos con Garra Dragón Y Pelipper Usa Hidropulso Pero con otra Garrita Dragón Cae Pelipper Ya tenemos la sexta medalla de Coen Ahora partimos al Monte Pírico A detener al Equipo Aqua Que se quiere robar una Piedra Ancestral O un Orbe Lo que sea Pero aunque derrotemos a todos Igual se lo roban estos Choros Luego tenemos que ir a Ciudad Calagua Al menos un ratito Para derrotar a Mei En una batalla Que a nadie le importa Ahora vamos a Ciudad Portual Y vemos como el Capitán Bavor Comienza a gritar Así que tenemos que ir a ayudarlo Porque aquí no existen los policías Y aunque derrotemos a todos igual Se roban el submarino No sé para qué nos hacen batallar Si igual nos roban En fin Ahora nos tendremos que infiltrar En su guarida Y derrotamos a todos Y también a Matías Como sea Ahora vamos a Ciudad Algaria Y viene lo que se viene Batalla contra Vito y Letty Por la séptima medalla de Coen Ellos abren con Solrock Y Lunatun Y nuestro dúo de la historia es David y Alexander David pega primero con Garra Dragón Y eso Criticón Lunatun cae Y Alexander pega con Triturar Y Solrock usa Día Soleado Por lo que con otra Garrita Dragón Y otro Triturar Solrock cae Hemos ganado la séptima medalla de Coen Y esta sí que fue fácil Ahora salimos y vemos que sale un rayo de luz del mar En fin El loco de Aquiles rompió el sello del lugar Donde estaba descansando Un poke ancestral Imagínense Así que sí Tendremos que ir a detener todo esto Todos nosotros Pero antes atraparemos a un Horsea Que se llamará Juanpa Y lo evolucionamos a su última etapa Intercambiándolo Que por cierto Juanpa se ha convertido en el primer poke Que evolucionamos por intercambio Después de esto Llegamos a la caverna Bizzal Y al entrar vemos ¿Qué? Éramos muy niños para entenderlo Magno ¿Qué estás haciendo hermano? Levántate de ahí En fin Batallaremos contra Aquiles Para detenerlo Y uff Se viene una batalla Increíble la verdad El abre con Mike Tiena Y nosotros con David Que usa filagarras Y Mike Tiena usa caras uso Luego Mike Tiena pega con derribo Y David Críticos locos Saca un crítico con Garrita Dragón Y chao Mike Tiena Ahora entra Mac Así que cambiamos y enviamos a Alexander Que resiste un lanzamugre por su tipo Luego usamos terremoto Y Mac usa chirrido Así que luego con otro terremoto cae Ahora entra Crobat Así que no arriesgo Y envío a Lily Que recibe un Acróbata Y luego recibe otro Acróbata Y usamos Rizo Algodón Y gracias a eso Resistimos otro Acróbata Y nos curamos con respiro Ahora Crobat usa niebla Y prediciendo esto Uso Rizo Algodón Este ataque de niebla Es clásico de los Crobat De Magno y Aquiles Ahora Crobat usa mal de ojo Y Lily pega con Pulso Dragón Luego Crobat vuelve a usar niebla Y Lily pega con Pulso Dragón Ahora Crobat usa acróbata Y Lily usa Rizo Algodón Crobat repite niebla Y Lily se cura con respiro Aquí cuando Crobat pega con Acróbata Decido acabar Acróbat Y uso Pulso Dragón Y Chao Crobat Y esto es más que todo Para evitar un posible crítico Ahora sale Sharpido Y Mega evoluciona Y aquí me planteé muchas cosas Pero decido usar respiro Y eso Nos movemos primero El entrenamiento que planteé Está dando sus frutos Luego Aquiles usa cara susto Y en el siguiente turno Pega primero con Triturar Y no nos bajó demasiado Cuando vi esto Dije ya fue Pero Sharpido nos perdona La vida con cuchillada Y Lily se cura con respiro Ahora Sharpido usa Triturar Y Lily usa Rizo Algodón Sharpido repite Triturar Y Lily se cura con respiro Ahora Sharpido usa cuchillada Y Lily pega con Pulso Dragón Y eso crítico vamos Sharpido repite Triturar Y Lily nos da la victoria La verdad Sudé con este combate Y por eso lo puse Porque si no lo resumía Luego Aquiles despierta Al Poké Ancestral Que resulta ser Kyogre Y este crea una lluvia eterna Que amenaza con inundar la región Para todos que dicen Que el agua es buena Porque el agua es buena En fin Kyogre se dirige a Recípolis Así que nos reunimos Con Pluvio, Aquiles, Magno Y hasta con Mei Que nos frienzonea públicamente Pero ya vas a caer Ya vas a caer La cosa es que nos sumergimos Bajo el mar con Kyogre Y miren que imponente Y fuerte que se ve Kyogre Y si crees que no se puede ver Más fuerte Pues agárrate de tu silla Maka O si eres rico de tu cama Cuando te diga que Kyogre Entra en su modo primigenio Y se ve más épico que antes Pero con una simple Master Ball Lo capturamos Nos convertimos en los héroes De la región Y empieza a caer puntos de luz En toda la región Y ojito con esta chica Grábense bien su rostro Porque más adelante Puede ser que importe quién es Bueno después de esto Ya podemos ir a lo que se viene Pero antes iremos a ver Al Profe Avedul Para que nos dé la Pokédex nacional Y él nos dice Encima que ya me enteré Que te quieres guilear a mi hija ¿Quieres la Pokédex? Y el Profe dice Pues sí Porque tener un futuro campeón Da plata La cosa es que después de esto Ya podemos buscar A los siguientes Pokés Que serán Axiu Que se llamará Valentina Y Gable Que se llamará Johnny Luego de esto Evolucionamos a Valentina Johnny y Alexander Y luego haremos lo mismo Que el reto de espada Entrenaremos la velocidad De Valentina A su tope Y su ataque físico También lo más posible Para que destruya Todo lo que toque Y ahora sí se viene Batalla contra Pluvio Por la octava Y última medalla de Hoenn Él abre con Lufdisk Y nosotros con Valentina Que usa Mofa Y este pececito Ya no puede usar beso dulce Luego en los próximos dos turnos Usaremos Danza de Aragón Mientras Recibimos dos besos drenaje Luego volvemos a usar Mofa Y anulamos otro beso dulce más Y en los próximos dos turnos Usaremos Danza de Aragón Y recibimos dos besos drenajes más Ahora sí es hora Con Garrita de Aragón Caerían Lufdisk Milotic Saleo Whiskash Y Zikin Por lo que ya tenemos La octava y última medalla de Hoenn Luego en la calle Victoria Valentina evoluciona Y luego al final aparece Ya saben quién Yo Que no Chapulín Quien aparece Es Blasco Y nos desafía Un combate mortal Él abre con Altaria Y nosotros con Valentina Que usa Danza Espada Y Altaria responde Con golpe aéreo Y luego con Garra Dragón Caería Altaria Y también su Delcati Luego sale su Magneton Y logra resistir Una Garrita Dragón Y usa Chirrido Luego usamos una Danza Dragón Para bufearnos la velocidad Y Magneton Repite Chirrido Pero con una última Garra Dragón Cae Magneton Y de igual forma Su Roselia Por último entra Galei El cual Mega Evoluciona Pero cae de un golpe Ahora sí llegamos a la liga Y antes de las batallas decisivas Evolucionamos a David Y a Johnny Y ahora toca planificar bien Qué es lo que haremos Nos alistamos Y go Batalla contra Sixto El primer Alto Mando de Hoenn Él abre con Mike Tiena Y nosotros con Valentina Que usa Mofa Y cancela el contoneo De Mike Tiena Luego usamos Danza Espada Y recibimos un Triturar Ahora usamos Danza Dragón Y recibimos otro Triturar Ya luego con Demolición Cae Mike Tiena Su segundo poke es Shiftry Que usa Sorpresa Pero luego caería Con una Demolición Y de igual forma Caerían Charpido Charpido Absol y Cactur Batalla contra la segunda Alto Mando de Hoenn Fátima Ella abre con Dusclops Y nosotros con Valentina Que usa Mofa Y anula el rayo confuso Que pensaba usar Dusclops Ahora usamos Danza Espada Y Dusclops Usa Premonición Luego usamos Danza Dragón Y Dusclops Pega con Puño Sombra Volvemos a usar Mofa Y anulamos otro rayo confuso Y la Premonición Nos hace daño Luego usamos nuestra Segunda Danza Dragón Y Dusclops Usa Premonición Ahora arrasamos Con Garra Umbría Así caerían Dusclops Dusknoir Sabledge Vanette Y su segundo Vanette Batalla contra Nivea La tercera Alto Mando de Hoenn Ella abre con Gleily Y nosotros con Valentina Que usa Danza Dragón Y Gleily usa Granizo Luego Gleily Usa Canto Helado Y Valentina Usa Danza Dragón Ahora sí arrasamos Con Demolición Cae Gleily Con Garra Umbría Cae Frostlass Con otra Garra Umbría Su segundo Frostlass Y con Demolición Caerían su Walrein Y su segundo Gleily Batalla contra Dracón El cuarto Alto Mando de Hoenn Él abre con Altaria Y nosotros con Lili Y usaremos la única Mega Evolución Que podremos usar Antes del Post Game Es decir En resumen Solo podemos usar Una en el juego Y otra en el Post Game Como sea Mega Lili Shang Aparece en Batalla Y con Fuerza Lunar Caerían Altaria Kingtra Flygon Su segundo Flygon Y Salamance Hemos derrotado Al alto Mando De la Liga de Hoenn Estamos a un paso De la Gloria Ahora llegamos Donde Máximo Y nos da una charla Tremenda Mucha charla Luchemos Mucho mejor Batalla contra Máximo Por el título De campeón de Hoenn Él abre con Skarmory Y nosotros con Valentina Que usa Danza Espada Y Skarmory Usa Púas Repetimos Danza Espada Y Skarmory Usa Tóxico Pero nuestra Vaya Melok Nos cura del Veneno Ahora usamos Danza Dragón Y Skarmory Falla Ala de Acero Ahora usamos Demolición Y Skarmory Resiste Y usa Púas Máximo Usa Restauratodo Y Valentina Repite Demolición Y con otra Demolición Cae Skarmory Luego entra Aggron Y cae de un Terremoto Gracias a Rompe Moldes Recuerdan Rompe Moldes Ignora la habilidad Robustez de Aggron Y de igual forma Ignora la habilidad Levitación de Claydol Que cae de un Terremoto Luego entra Cradily Y cae de una Demolición Luego con Terremoto Bien cae Armaldo Y ya su último Poké Es Metagross El cual Mega Evoluciona Y pega con Puño Bala Pero es inútil Ya estar de Valentina Es imparable Con un último Terremoto Cae Metagross Somos los nuevos campeones De Coen Luego regresamos con May A Villa Raíz Y casi al llegar Nos reta Y aplicamos la misma estrategia Una Danza Espada Y con Demoliciones Caerían Swallow Wailor Breloon Con Terremoto cae Raichu Y de igual forma Mega Blaziken Ya por fin podremos Descansar de la aventura Y bueno chicos Es aquí el Poké Reto de hoy Y esperen ¿Qué es eso? ¿Pero qué dice profesor? ¿Cómo que un meteorito Sal cerca a la Tierra? Nadie en la Tierra Puede escaparse de él ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieres saberlo? Pues sí Prepárate Porque se viene Episodio Delta Papus Aunque eso sí Lo voy a resumir demasiado La cosa es que Papá Norman Y mamá No podrán ir a ver Una lluvia de meteoritos Así que nos dan el pase A nosotros Para ir con May Bien pensado papá Si con esa invitación No sale de la friendzone No sale con nada La cosa es que al salir Nos encontramos con la miembro Del equipo Aqua Que les dije que la recordaran Pues sí Resultó que no es una miembro Del equipo Aqua Y nos dice que se llama Sinia Sí En español es Tristana Pero yo jugué esta versión En inglés Y la conozco como Sinia Y me gusta más el nombre En inglés la verdad La cosa es que también Nos da una texteada De media hora Y se va Luego nosotros al buscar a May Nos percatamos que anda herida Y nos dice que le quitaron Su mega piedra Y yo pensé que solamente Mi país era inseguro Y también nos menciona Que escuchó algo de Ciudad Petalia Así que vamos allí Derrotamos a Aquiles Y salvamos a Blasco Luego nos llama Máximo Así que lo vamos a ver Y nos cuenta la terrible verdad Un meteorito se acerca a la tierra Y todos vamos a morir Calma, calma Que no pande el cúnico Calmaos Porque el señor Peñas Tiene un plan En resumen Buscaremos fragmentos De un meteorito Para abrir un portal Y enviar el meteorito A otro lugar Un lugar random Y si por aquí Si hay otro planeta Justo donde va a caer El meteorito Pues piña Que se jodan ellos Y nosotros nos salvamos Es un riesgo muy grande Pero queremos vivir Pero Sinia También sabe esto Así que Imaginen lo que hace Destruye el traslador dimensional Con el que nos íbamos a salvar todos Y bueno ahora sí Ahora sí vamos a morir Nada mentira Sinia tiene otro plan Para ello debemos ir Al pilar celeste Y aquí Pluvio nos pondrá Prueba para ver Si somos dignos de entrar Y es una batalla Sin sentido Porque es muy fácil Lo arrasamos fácilmente Es con danzas espadas Y garras dragones Así que harían su Wailor, Mylotic, Ludicolo, Tentracruel Y Yara 2 Luego al subir al pilar Sinia nos cuenta la historia De la región Así que pega bien la oreja Si no te quieres perder ese resumen Muy bien En resumen Cayuga y Groudon Siempre se agarraban a madrazos Desde tiempos inmemoriales Pero siempre aparecía Rayquaza a salvar el día Por lo que el plan Es llamar a Rayquaza A que nos salve Y punto final Así de sencillo Y digo esto Porque la historia Duraba media hora Ahora Sinia grita Y llega Rayquaza Y tendremos que capturarlo Pero trancaza palanca Mi gente Que no es difícil Solo que me asusté un poco Ya que casi perdemos Porque Juanpa se quedó Con 30 de vida En fin Ahora Sinia En vez de decirnos Salva el mundo Y felicitarnos Pues si Nos reta una batalla Batalla contra Sinia Donde se decide Si termino este reto O no Y esto es Dificilísimo La verdad Porque el juego Nos obliga a tener a Rayquaza En el equipo Y no lo podemos usar Al ser legendario Y para colmo Siempre va a salir primero Por lo que nos va a quitar Un turno En fin Cambiamos y enviamos A Valentina con miedo Y Arceus Santo Nos deja con 35 de vida El pulso dragón De Gudra Y aquí a riesgo Y con garra dragón Cae Gudra Ahora sale Altaria Así que cambiamos Y enviamos a Lily Chan A recibir un pulso dragón Y aquí usaremos La única mega evolución Que podemos usar En el postgame Y aparece Mega Lily Chan Que usa rizo algodón Y Altaria usa pulso dragón Que no nos afecta por tipo Así que usamos Nuestro segundo rizo algodón Y recibimos una fuerza lunar Ahora en los próximos Dos turnos Usaremos respiro Mientras recibimos Fuerzas lunares Luego pegamos Con una fuerza lunar Y Altaria repite Fuerza lunar Ahora usamos el respiro Y recibimos una fuerza lunar Más Pero con otra fuerza lunar Cae Altaria Luego sale Tyrantrum Así que pegamos Con fuerza lunar Y Tyrantrum Resiste Ya que nos bajó El ataque especial A las dos fuerzas lunares Anteriores de Altaria Y recibimos una roca afilada Y luego usamos el respiro Y recibimos otra roca afilada Que es crítica Por lo que tenemos Que seguir con respiro Y recibimos otra roca afilada Más Y con otra fuerza lunar Cae Tyrantrum Ahora entra su Neuver Que usa su perdiente Y Lily pega con fuerza lunar Ahora Neuver Usa tajo aéreo Y nos curamos con respiro En el siguiente turno Recibimos otro tajo aéreo Y con una fuerza lunar Más Cae Neuver Ahora entra su Salamance Y Sinia Lo mega evoluciona Por lo que usamos el respiro Y Mega Salamance Pega con triturar Luego recibimos Otro triturar más Y pegamos con fuerza lunar Esto se repite En el siguiente turno Y eso Mega Salamance Cae Y ahora nos ponemos Nuestro super traje Luego nos montamos En Rayquaza Y decimos Las palabras mágicas Al infinito Y más allá Y nos vamos volando Al espacio Y aquí con Rayquaza Destruimos el meteorito Y si aún no Porque de ese meteorito Aparece otra amenaza más Una criatura temible Y poderosa Llamada Deoxys Y lo mismo de siempre No podemos usar A Mega Rayquaza Por lo que estamos Jodidos Nuestra única esperanza Es Alexander Que está entrenado Para pegar duro Por el lado físico Y justamente Deoxys Tiene una defensa física Muy baja La cosa es que Cambiamos a Rayquaza Y enviamos a Alexander En busca del milagro No queda de otra Y Deoxys Usa recuperación Ese turno En el siguiente turno Deoxys Usa masa cósmica Y Alexander Pega con triturar Que de paso Le baja la defensa Vamos Ahora Deoxys Usa psicoataque Pero falla Vamos Eso Y con otro Triturar Cae Deoxys Y esta batalla Yo la verdad No la entendí Pero como decía mi abuelo Cuando no te toca No te toca Aunque a él ya le tocó Así es la vida Luego todos se empiezan A abrazar Y a festejar Pero nada de eso importa Porque lo único Que importa es que Drake y Mei Se van a ver La lluvia de meteoritos Y lo que importa más Es que Mei Dice estas palabras Triunfó el amor Verga Si triunfó el amor Chicos Y ahora si Y bueno chicos Hasta aquí el poca reto De hoy Y la verdad Que este reto Me exigió mucho En fin Recuerda que si te gusta Mi contenido Puedes suscribirte Y si te gusta este video Puedes regalarme Un rico suculento Y poderoso like Que me ayuda a seguir Subiendo este tipo de videos Sin nada más que decir Yo he sido Drake Y recuerda que esta historia Continuará Chaufas Chau